La cadena oficial en español de La Inglaterra La Inglaterra La Inglaterra Viene con nosotros toda la acción de nuestro emocionante encuentro del día de hoy Sunday Night Football Semana 1, temporada 2024 Los Ángeles Rams contra Detroit Lions En vivo y en directo desde el Ford Field Los Ángeles Rams visitando a Detroit Lions Pero antes disfruta de nuestro programa especial Pase Completo con toda la información del emocionante mundo del fútbol americano Pase Completo con Ricardo Celes y Tony Núñez Una presentación especial de Intravisión Deportes Network Iniciamos Bienvenidos a Pase Completo de Intravisión Deportes Network Donde estamos felices, contentos Porque después de una larga sequía, casi siete meses Después de una larga abstinencia de fútbol americano Por fin estamos viviendo ya la acción de la semana 1 Temporada 2024 de la NFL Y vaya la manera en que le hemos iniciado Le empezamos o la iniciamos el pasado jueves con el partido inaugural Baltimore Ravens contra Kansas City Chiefs El viernes hicimos historia porque estuvimos también presentes En el primer encuentro en Sudamérica En Brasil específicamente de la NFL Con ese enfrentamiento entre Green Bay Packers El equipo de Green Bay Packers Contra Philadelphia Eagles Y el día de hoy estamos listos, preparados Para vivir con ustedes El primer Sunday Night Football De esta nueva temporada 2024 Soy Tony Núñez Les damos la más cordial de las bienvenidas Y por supuesto También la más cordial de las bienvenidas A mi compañero y amigo Ricardo Celes Ricardo Se acabó la sequía de fútbol americano Mi estimado Tony Un verdadero placer estar aquí contigo Con toda la gente que nos está escuchando Por supuesto En Entrevisión Deportes Network En nuestras habilidades de 2DN Radio Y toda la gente que nos está viendo precisamente por Facebook Live Muchísimas gracias La primera semana La primera jornada de la NFL Y realmente ¿Qué partidos hemos tenido Tony? Como lo comentábamos Como lo comentabas comentando Comenzamos el jueves Con ese partidazo de los Chiefs La escuadra campeona Los campeones del Super Bowl Buscando comenzar ese camino Hacia el tricampeonato Recibiendo a la escuadra De los Revis de Baltimore Y después tuvimos el partido De Brasil Precisamente Eagles Las Águilas de Filadelfia En contra de los Packers De Green Bay Ya vamos a hablar un poquito más Sobre esos dos encuentros Que la realidad Fue una muy buena manera De iniciar esta nueva temporada Pero antes también Quiero dar la bienvenida A Ricardo Celes Y en temporadas anteriores Nuestras transmisiones A través de Entrevisión Deportes Network Todas las estaciones En muchas ciudades Estamos en Houston Estamos en Miami En Nueva York En Los Ángeles Aproximadamente 27 ciudades Que ya nos han acompañado A través de las ondas radiales A través de nuestras afiliadas De TUDN Radio Pero esta temporada Empezamos también Transmisión A través de Internet Porque a la gente A veces se le dificulta Está cerca de su aparato radiofónico Pues bueno Las buenas noticias Para todas esas personas Es que ya estamos también A través de la Internet Sí Ustedes pueden ingresar A la Internet Allí A elboton.com Elboton.com Y pueden escucharnos Totalmente en vivo Las transmisiones De todos los juegos Que vamos a tener Para ustedes En esta temporada Pero no solo eso El día Como hoy domingo Que transmitimos A través de Facebook Live Con video Nuestro programa Pase completo También lo van a poder Observar A través de Elboton.com Y otra buena noticia Es que también Lo pueden hacer A través de la aplicación Del botón Así que No hay pero que valga Ricardo Célvis A través del Internet A través de las ondas radiales O bajando la aplicación De elboton.com En tu teléfono En tu dispositivo móvil Tu tableta Y ya nos vas a poder Acompañar Cada semana Cada enfrentamiento Y cada programa De pase completo Tony Y esto es bien importante Porque la temporada pasada Mucha gente estaba preguntando Precisamente Preguntaba en Facebook Live Nos mandaba mensajes Por las redes sociales Que donde se había Una aplicación O se había Un sitio de Internet Que ellos nos pudieran Escuchar Y nos pudieran ver Precisamente Como están también En elboton.com Tanto la aplicación Como en Internet Ahí nos pueden encontrar Así que estamos contentísimos Porque se está ampliando La manera De poder interactuar Con ustedes Y que ustedes Nos puedan escuchar Ahora sí Ricardo Célvis Entramos en materia Qué manera de iniciar Esta temporada 2024 Como es una costumbre Siempre el equipo Campeón de la temporada Anterior Es el que inaugura La nueva temporada En su estadio Para que festeje Con su gente Para que presuman Ahí el trofeo Vince Lombardi Como lo hizo El equipo de Kansas City Chiefs El jueves pasado En el arroje de Stereon En su casa Recibiendo a Baltimore Ravens Desde días antes Y en la previa De ese encuentro Lo comentábamos Esperamos Un gran partido Porque los ingredientes Están por ambos lados Fue la final De la conferencia Americana De la temporada pasada La que ganó Kansas City Chiefs La que le dio el acceso Al Super Bowl 58 Donde venció San Francisco 49ers Y el partido No nos defraudó Ricardo Celis Un buen encuentro Para iniciar Esta temporada 2024 Un partidazo Con el Entrar Se definió Hasta los últimos segundos De esta partida Es más Hubo un pase Que le manda La mayor De la cuerda Que le cuadra A su receptor Desgraciadamente Una pulgada Un juanete Se no se cortó Las uñas Del pie derecho Y precisamente Por eso Tenía un pedacito Del pie derecho Afuera Del campo de juego Afuera de la zona De anotación Es anulado Por el Réfery Sean Hucholi Y al final de cuentas Se lleva la victoria Al equipo De los jefes De Kansas City Los chiefs De Kansas City Por marcador final De 27 a 20 Si esa jugada La que le daba La que daba El empate En ese momento El posible empate Con el punto extra De haber sido efectivo No se hubiese puesto Con el marcador 27 a 27 La gente de Baltimore Lo celebró Lo festejó Nosotros lo cantamos Ricardo Celis Le tocó narrarlo Cantó el touchdown Pero de repente Paren todos señores Se fue a revisión Y efectivamente Ahí sea likely Tenía Una puntita Unos Centésimos de pulgada Ahí pisando Ya la línea Que marcaba El final del juego Y pues bueno No contó Pero también hay que hacer notar Ricardo Celis En la buena actuación Que tuvo Derrick Henry Derrick Henry Que durante mucho tiempo Perteneció a los A los titanes de Tennessee Este increíble Running back Gran pesaje 247 libras Y que había expectativa Tanto de los aficionados De Baltimore Como de nosotros La gente que nos gusta El fútbol americano Aunque no seamos aficionados De Baltimore Porque siempre teníamos La sensación De que Derrick Henry Tenía buenas actuaciones Ahí en Tennessee Titans Pero como que le hacía falta Estar en un buen equipo Y vimos que con Baltimore Ravens Esa posibilidad cabía Y fue el primero El primer touchdown De esta temporada 2024 Y por supuesto Del encuentro Corrió a cargo De Derrick Henry ¿Y de qué manera Ese partidazo Realmente Por parte De los En contra De las águilas De Philadelphia Sí Sí Lo estás comentando Sí Esa anotación De Derrick Henry En el primer cuarto Un acarreo De cinco yardas Fue el que puso Adelante A Baltimore 7 por 0 Y Ricardo Bien para Kansas City Chiefs Porque a pesar de que Fue el campeón La temporada pasada Inició esa temporada Dos mil veintitrés Con un tropiezo en casa Si lo recordamos En la jornada número uno Su primer encuentro Que lo vivimos aquí En la tradición De Fortress Network La caída frente a Detroit El equipo que tenemos Esta noche Enfrentando a Los Ángeles Rams Así que siempre es importante Iniciar la temporada Con un triunfo Más si eres el campeón Y más si estás en busca De un tricampeonato Como Kansas City Chief Lograr hacer historia Lograr hacer historia Lograr lo que ningún equipo Ha conseguido hasta el momento Una tricampeonato Pero otro de los encuentros Interesantes Porque por primera vez Un partido se realizaba En Sudamérica Porque por primera vez Un partido Llegaba a Brasil Ricardo Celis también También estuvo emocionante También lo vivimos A ritmo de samba El partido De Green Bay Packers Contra Philadelphia Eagles Donde Philadelphia Eagles Fue el local Fue quien fungió como local Y al final de cuentas Se quedó con la victoria Treinta y cuatro a veintinueve Lo que hemos comentado Durante el partido Tony Como el escuadra De Philadelphia La temporada pasada Fue el mejor equipo Que comenzó Los primeros once partidos Hubo diez victorias Solamente una de las otras Pero después Y la compañía Se cayeron Básicamente Comenzaron a desinflarse Perdieron la mayoría De los últimos partidos La recta final Y no así como los Green Bay Packers Los Green Bay Packers Habían comenzado mal Y cerraron bastante bien Desgraciadamente En esta ocasión Para Jordan Love Y todos los cabezas De queso Como le llaman allá Sus aficionados A los Packers Perdieron en contra Del escuadra Del pico Por marcador Desde veintinueve A treinta y cuatro Me gustó mucho La actuación Tony Bueno es que Como nos va a gustar Cuando un jugador Anota tres Sus aficionados En un partido Tony Como no nos va a gustar Y mucho más Cuando ese jugador Está debutando Con su actual equipo Philadelphia Eagles Sacón Barclay Si hace un momento Hablaba yo De que había expectativa Por ver al Ray Henry A Derrick Henry Ahora con su nuevo equipo También había expectativa Por ver a Sacón Barclay También este jugador Durante muchos años Con el equipo El corredor Del equipo De New York Giants Y también Ricardo Aquí se vale la misma expresión Que yo comentaba Hace un momento Un jugador Que tú decías Cuántas cualidades tiene Muy bueno en su posición La manera en que La maneja La posición De los más productivos Pero le hace falta equipo Con todo respeto A los seguidores De New York Giants Pero Sacón Barclay Durante todos estos años Le hizo falta equipo Un equipo con Más talento Un equipo con Más aspiraciones Y creo que Sacón Barclay Lo está encontrando Ahora con Este equipo De Philadelphia Eagles Y bien lo mencionas Tres Tres anotaciones Fue el hombre de la noche Fue el MVP Y también un partido También que nos brindó Muchas emociones Tuvo siete anotaciones Siete touchdowns Hubo en este encuentro Un partido Lo mencionábamos Durante nuestra Nuestra transmisión Un partido de Volteretas Empezó arriba En el marcador El equipo de Green Bay El primer cuarto Se terminó 6-0 Dos goles de campo De Green Bay Packers Pero ya desde Desde el segundo cuarto Era un partido Donde anotaba uno Venía la ofensiva El otro Volvió a anotar Fue de Volteretas Durante todo el encuentro En el marcador Ricardo Claro Inclusive en el segundo cuarto Se anotaron 30 puntos En el segundo cuarto Fueron 13 por parte de Green Bay 17 por parte de la escuadra de Eagles Después hay que recordar Que también hay otro Había otro corredor nuevo De equipo Básicamente Josh Jacobs El corredor que el año pasado Estuvo con la escuadra De los Raiders de Las Vegas Ahora está Lo acaba de contratar Para esta temporada Precisamente Los Packers de Green Bay Él terminó con 84 yardas En 16 acarreos No tuvo ninguna anotación No así como Sacón Barclay Como estábamos comentando Tony 109 yardas Para Sacón Barclay En 24 acarreos Dos anotaciones por tierra Una por aire Sí Efectivamente Así que Qué manera de iniciar Esta temporada 2024 Los dos encuentros Los subimos Los transmitimos aquí A través de Entravisión Deporte Network Los disfrutamos Junto con ustedes Así como espero Disfrutemos también El día de hoy Que es un partido emocionante Entre Detroit Lions Y el equipo De los Ángeles Rams Vamos a hacer la pausa La primera de este programa Pase completo El primer pase completo De esta temporada 2024 Y regresando Les vamos a tener Dos buenas noticias Para los seguidores De Dallas Cowboy Les vamos adelantando Un poquito Van ganando En este momento Está el encuentro Entre Cowboys Contra los cafés De Cleveland Contra Cleveland Browns Y la otra buena noticia Es de que Superback Superback Ha renovado contrato La pausa Volvemos Es pase completo De Entravisión Deportes Network La gente reportándose Bueno, ahí está Bueno, ahí está uno de los comentarios Luis Manuel Calle Noriega Por cierto, chicos Murió Jacobi Jones Quien fue jugador De Ravens Sí, lo comentábamos Durante la transmisión Ricardo Celis Del partido del viernes El equipo de los Ravens El equipo de los Ravens Tenía dos calcamonías Para honrar A gente de la franquicia Que había fallecido Uno de ellos Un coordinador Un coche ofensivo Y el otro Como nos lo comenta Luis Calle Noriega El exjugador Jacobi Jones Jacobi Jones Exactamente Gloria Alaniz Villagrana También ya reportándose Gloria, gracias por regresar Esta temporada con nosotros Tiene muchísimas temporadas Muchísimas años Acompañándonos Gloria Alaniz Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gloria, por supuesto Bueno, pues ahora me dice Que mañana juegan Sus 49ers Ahora Desde Denver, Colorado Regresamos 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 Porque tu opinión Cuenta en pase completo Pase completo De Intravisión Deportes Network Estamos de regreso En pase completo De Intravisión Deportes Network Si nos estás escuchando Esperemos que nuestra voz Ricardo Celis La voz de Ricardo Celis Y de un servidor De Núñez Que ahí se note Lo alegre Lo felices que estamos De que tenemos Fútbol americano De nueva cuenta De que regresó Después de siete meses De ausencia Si nos estás viendo Ya sea a través De nuestra transmisión En Facebook Live O bien En nuestra plataforma Que estamos estrenando Que es Elbotom.com O la aplicación Del botón Ahí también nos puedes ver Ahí también está El video De esta transmisión El saludo Para todos ustedes Gracias por acompañarnos El saludo a la gente Que está de regreso Que nos han acompañado Durante muchos años Y que ya nos están poniendo Ahí sus mensajes Luis Manuel Calle Noriega También el saludo Para Victoria Alaniz Villagrana Martín E. Trejo De la gente Que cada año Nos ha acompañado Que siempre está La expectativa De cuando regresamos Carlos Torres Ibarra También el saludo Para Carlos Recuerden Déjenos ahí su comentario Nos daremos tiempo De leer algunos Pero si no Los saludamos También allí A través De esta plataforma social Ricardo Celis Durante las semanas anteriores Antes de que iniciara Esta temporada 2024 Los seguidores De Dallas Cowboys Estaban a la expectativa ¿Qué pasa con Dacora Fresco? ¿Va a firmar Nuevo contrato? ¿Va a ser la extensión De su contrato? ¿Sí o no? Yo te voy a hacer Claro Varios Conozco varios Seguidores de Cowboys Y varios Estaban Esperando ¿Qué sucedía? ¿Sí querían Que Dacora Fresco Renovara? Pero hay muchos Muchos seguidores De Cowboys Que están convencidos Que no es el que Los va a llevar A ganar un Super Bowl Tal vez si lo ven Llegando al Super Bowl Pero no ganándolo No le ven esas cualidades Sobre todo Y porque así ha sido No los culpamos De que ese es el pensamiento Porque hemos visto A Dacora Fresco Que ha tenido muy buenas temporadas Pero llega a la post temporada Y ahí se desinfla Ahí se cae Dacora Fresco Pues resulta que El día de hoy Este domingo Ya cuando se estaba Estaba preparando El primer partido Del equipo De Dallas Cowboys Que por cierto Les prometimos Darles a conocer El resultado En ese momento Hace unos minutos Cuando fuimos a la pausa Todavía no finalizaba En este momento Ya finalizó La primera semana Primera victoria Para Cowboys Para Cowboys La historia de la NFL De la NFL Sus culpables No lo reflejan Es un jugador Que en cinco ocasiones Ha llevado precisamente A los Cowboys A la post temporada Pero no pasa De la ruta divisional No ha pasado De ahí Desgraciadamente Y lo hemos dicho Constante Durante las primas Cinco temporadas Dacora Fresco No es el jugador Que te va a llevar A ganar un Super Bowl Posiblemente Tenga buena temporada Ha tenido En la carrera 4516 yardas aéreas Y 36 pases de notación 31 de edad 240 millones de dólares Como el jugador Mejor pagado A la NFL No se le lo merece Nada de precio Y muchos Muchos aficionados De Dallas Cowboys Están en esa misma Sintonía Ricardo Lo comentábamos Ahora tú lo confirmas También tu punto de vista Tu opinión Sobre esta situación Y yo me agrego a ello Me agrego a ello Lo veo como Un buen coreback Que te va a brindar Buenos números Que durante la temporada Te brindará Más triunfos Que derrotas Que te va a llevar A playoffs Pero que caray Ojalá Ojalá por el bien De los aficionados De Dallas Cowboys Que sabemos que son Millones y millones Tanto aquí como en México Ojalá se les diera Ojalá Dacora Fresco Por este incentivo Que acaba de recibir Pues por fin Del campanazo Y por fin Llegue a ser Un buen papel En la temporada Un buen papel En playoffs Que llegue al Super Bowl Y hay que ganarlo Porque con lo que Se le está pagando Y con lo que esperan Los aficionados No es solamente Llegar a playoffs Para ganar Es ganar el Super Bowl Está comprometido A ganar el Super Bowl Y porque aparte Estos aficionados Han aguantado Treinta años Treinta y un años Sin ganar un Super Bowl Sin ganar un Super Bowl Sin dar un recuerdo De la estadística El último que ganó El equipo de Dallas Cowboys Fue el Super Bowl 30 Vamos para el 59 Sáquenlo Ricardo La cosa era Que llegan a este Acuerdo contractual Con Dar Presco Una hora antes Del partido Estaban presionando A Jerry Jones Y a la gerencia De los Cowboys de Dallas A firmar este partido Si no habían dicho Que al final de la temporada Iban a ser agente libre Le quedaba una temporada Le quedaba esta temporada Más En su contrato Un contrato De 160 millones de dólares Que firmó Hace cuatro años Yo creo que Jerry Jones Tiene que ver De todos afuera Que terminara la temporada Si no lo lleva Más allá De la ronda divisional Cortarlo Traer un nuevo Y comenzar Una nueva gestión Para buscar Una nueva Un nuevo Para franquicia Para esta escuadra Que mucho dicen La escuadra de América El equipo de América Los Cowboys de Dallas Tiene 31 años De acuerdo a Presco Ha llevado a los Cowboys En la postemporada En cinco ocasiones En su carrera En el 2016 En el 2018 2021 2023 Pero nunca Ha superado La ronda divisional Te dedico Caray Creo que si Los aficionados De Dallas Cowboys Merecen Merecen más Están esperando más Y yo aquí veo Un poquito Ricardo Celis Que pues En cuanto Al ser humano Pues se lo aplaudimos Al señor Jerry Jones Claro También mucha gente Se lo critica De que el señor Jerry Jones Con algunos jugadores Llegan a ser Más que sus empleados Llegan a ser Más que sus jugadores Llegan a ser Sus hijos Los apapacha Los consciente Y otro Aquí es una prueba Con Dakota Prescott Que él está Aferrado Él Cada temporada sale No Esta va a ser la buena Y yo estoy seguro Que Dakota Prescott Es el que nos va a llevar Al Super Bowl Y lo vamos a ganar Dakota Prescott Es nuestro hombre Bueno Hoy lo confirma Con este contrato Este contrato Que le otorga El día de hoy Como lo mencionas Hace una hora antes solamente De que iniciara El encuentro De Cowboys Contra Cleveland Browns Y poniendo otro ejemplo Está Ezequiel Elliott Ezequiel Elliott Que también Hizo muy buena Primera temporada Fue bajando su nivel Desapareció completamente Ahí lo mantenían Hasta que se decidieron Lo dejó ir a New England Patriots Y ahora ya lo tienen De regreso Lo tienen de regreso Claro Que es ridículo Realmente Y si vemos los números Del primer partido De los Cowboys De Dallas Contra Costa Prescott En contra de los Browns De Cleveland Sí, es verdad Consigue la victoria Treinta y tres a diecisiete Pero Costa Prescott Solamente Tiene ciento setenta y nueve Yardas De diecinueve pases Completos De treinta y dos Intentos Un touchdown Tres veces La gara De golpeo Su rey de quarterback Si hiciera llegar A los doventa Fue ochenta y cinco El rey de quarterback Te digo Desgraciadamente Creo Que no los valen O sea Hay otros jugadores Que merecen más Porque Han llevado Típicos A más lejos Por eso Y me está A dormir Es como tú dices Jerry Go Nos trata como un hijo O sea Él está dando A mal Es 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 Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Con la escuadra Que vamos a dar Hasta esta temporada Y algo que les duele A los aficionados De Dallas Cowboys Es cuando Se les comenta Yo lo he dicho En un par de ocasiones Es que Jerry Jones Maneja El equipo Como una cosa Familiar Habla de Superboss Habla de Llegar lejos Pero Al final de cuentas Si revisamos El equipo De Dallas Cowboys En la parte administrativa Está el hijo De Jerry Jones Está el sobrino De Jerry Jones Está la hija De Jerry Jones Está el primo Del hijo De Jerry Jones O sea La familia Es la que está En puestos Importantes Y sabemos Sabemos muy bien Que muchas veces La familia No es la persona Indicada Para estar en ese puesto Y eso Como dice Jerry Jones Trata de darle El dinero A su familia A sus hijos A sus sobrinos A sus dientes Muchas veces Eso no es la persona Equivocada Hay que traer gente De afuera Para tener las cosas Como deben de ser Y tratar eso Como un negocio Para los aficionados De los Cowboys Y que al final de cuentas Y esa es la parte Que más le duele A los aficionados De Dallas Cowboys Es que se dice En forma irónica Pero que tanto Será de cierto Que Jerry Jones Cuando hace el balance Al final de cada temporada Dice pues bueno Si es cierto No llegamos al Super Bowl No lo ganamos Que tenemos que arreglar Que tenemos que hacer Pero cuando le pasan El papelito De las ganancias Cuanto dinero Hizo Dallas Cowboys Que es de los equipos Que más dinero hace No solamente en la NFL Sino en todo el mundo El deporte Que tú me digas Ahí el señor Jerry Jones Dice oh Estamos bien Estamos muy bien Caray No llegamos al Super Bowl Pero todo está bien Sigamos Sigamos Pero esa es la cosa De que los aficionados De la mayoría De los equipos De la NFL Son bastante fieles A sus equipos Los Cowboys De Dallas De muchísimos seguidores Y por eso Siempre llenan El agent en serio Siempre por llenar El agent en serio Cada semana Ahí le va a dejar A Jerry Jones De mucha ganancia ¿Qué dicen los aficionados De Dallas Cowboys? Déjenos un comentario Ahí en nuestra transmisión En este momento En Facebook Live Nuestra transmisión De pase completo Y recuerden Que también ya estamos En el botón Punto com En internet Y también estamos En la aplicación Del botón También con esta transmisión Con audio Y video Déjenos su comentario ¿Qué opinan De este contrato Multimillonario Lo convierte En el jugador Mejor pagado De la historia De la NFL Para Dacora Prescott El quarterback Del equipo De Dallas Cowboys Hacemos nuestra Segunda pausa En pase completo De Entrevisión Deportes Network Más tarde Se viene la acción Se viene el primer Sunday Night Football De la temporada Detroit Lions Contra Los Ángeles Rams Regresamos Que bien Chargers Gana Ganan a los malosos Go San Diego Chargers Eduardo ¿Lo recuerdas Ricardo Celis A nuestro buen amigo Eduardo Se niega Absolutamente Hacer el cambio De los Chargers A Los Ángeles Se sigue identificando Como San Diego Chargers Desde hace algunas temporadas Pero Mi estimado Eduardo Ortiz No le toques Ese balsa A mi amigo Ricardo Celis Porque Inician sus Raiders Otra vez Con una Ya ni me dijo Ni me comenzaron La temporada Iba muy bien Hasta el tercero Y luego Se cayeron Saludos A Oscar León Núñez También desde La bella ciudad De Morelia Me sacan Puro Texas Mi estimado Ricardo Celis Usted se quedó corto No es la bella ciudad De Morelia Es la bellísima Yo decía Ya decía Yo Por favor Ya decía Yo Porque hace No hace no tantos años Iba a decir muchos años Pero no Hace no tantos años Esa ciudad me vio nacer Así que Exactamente La bellísima ciudad De Morelia Saludos para Oscar Yo sé que Yo sé que fue Hace 84 años Pero todavía Ha cambiado Muchos De los Se ve que Con esos amigos Para que Quiero enemigos Saludos para Oscar Está contentísimo El estimado Oscar Porque es aficionado De los Houston Texans Iniciaron con el pie derecho 29 a 27 Sobre Indianapolis Colts Se espera mucho De este equipo De Texas Ricardo Celis Sigue Stout Tremenda temporada La 2023 Así que Ojalá que esta Esta temporada También También le veamos Muchas cosas interesantes Y sobre todo Muchos triunfos A este equipo De Houston Texans Ganaron los Steelers Ganaron los Steelers En Russell Wilson Estaba Previsto durante la semana Se anunciaba Que él iba a ser El titular Pues a final de cuentas Un problema en la pantorrilla Lo deja afuera Por ahí estuvo calentando Antes de que iniciara El encuentro Pittsburgh Steelers Contra Atlanta Falcons Y pues al final Decidieron que no Que no No jugaba Russell Wilson La verdad Yo era una Una de las situaciones Que estaba esperando Era Russell Wilson Ahora con Pittsburgh Steelers Después de una buena temporada Que tuvo en Denver Ricardo Celis La pasada Malísima la anterior La anterior La anterior Pero Pero Si Gana Steelers 18 a 10 Sin Russell No lo quería Ya Si Si No era del agrado Absolutamente Para el agrado De De Sean Payton Tony Tiene como 4 minutos Para el mismo segmento Perfecto 20 segundos Regresa el audio Ok Espacio Espacio completo de Entravisión en Deportes En Network Nos estamos preparando Para más tarde De aproximadamente 40 45 minutos Vivir con ustedes El inicio Del enfrentamiento Entre Detroit Lions Contra Los Ángeles Rams Este encuentro A través por supuesto De todas las estaciones De Entravisión Deportes Nuestras afiliadas De 2DN Radio Y ahora esta temporada Nos estamos estrenando A través de la internet Streaming A través de la internet A través Delboton.com O bien Baja la aplicación Del botón Ahí en tu dispositivo Móvil Tu teléfono O tu Tu tableta Y ahí Ahí nos vas a poder Escuchar Ricardo Celis Antes de irnos Quiero reconocer A la NFL Por un programa Que ha implementado Porque es un programa Para honrar A la juventud Y más me alegra Y más me emociona Y más se lo reconozco A la NFL Porque es un programa Para reconocer A nuestros jóvenes A los jóvenes Latinos Y es un programa Que se llama Youth Honors Así es Es la segunda edición De la NFL Latino Youth Honors Que reconoce A las letras Destacados De fútbol americano De taqueadas O equipado De tochito O de fútbol De banderines De placuco De escuelas Secundarias De todo el país Por su excelencia Académica Y atlética Este programa Está completamente Enfocado Para honrar A los jugadores Jóvenes y latinos Del fútbol americano Destacados Iniciativa En alta A los estudiantes Del último año De secundaria A lo largo De los mercados De con clubes En la NFL Les van a dar Pecas de hasta Veinticinco mil dólares A estos jóvenes Para seguir estudiando Por supuesto Para buscar una carrera A nivel Ya universitario Así que muy bien Por parte de la NFL Se lo aplaudimos La NFL Se ha unido A la A la Asociación De la herencia hispana Se ha unido A la compañía Procter en campo Esta compañía Multinacional Que también está Donando dinero Para estos jóvenes Así que Yo los voy a invitar A ti que nos estás Acompañando Si eres joven De último año En secundaria O si eres padre De familia Que tienes un hijo En el último año De secundaria Y que esté involucrado Allí en la escuela En fútbol americano En el flag Fútbol O en el tackle Fútbol A que lo inscribas Porque puede ser Uno de los ganadores De estas becas Hasta por Veinticinco mil dólares Veinticinco mil dólares Para el que sea El ganador De En la En el En el lado de los hombres Veinticinco mil En el lado de las mujeres Pero hay más Más becas Ricardo Dólares Y nosotros Tuvimos la oportunidad De saludarlos A los de la edición Pasada Porque también A ocho finalistas Los llevan al Super Bowl Así que también Los ocho finalistas Van a poder estar presentes En el próximo Super Bowl Allá en la ciudad De Nueva Orleans Ojalá tengamos La oportunidad De saludarlos De platicar con ellos Y de felicitarlos Jóvenes Deportistas Que estén También con buenas Calificaciones académicas Y que estén involucrados También esto lo toman en cuenta Que estén involucrados Con el bienestar De la comunidad Así que bien Félix Algo que aplaudir Que tome en cuenta A la juventud Y a la juventud Latina Aquí en los Estados Unidos Claro No solamente La beca Puede ser De veinticinco mil dólares Una beca de cinco mil dólares Y el boleto A ocho A ocho De su jugador Para llevar a Super Bowl Allá en Nueva Orleans Y ese boleto Usted sabe Es costosísimo Con esto estamos Finalizando Nuestro primer pase Completo De esta temporada Dos mil veinticuatro No se vayan Porque continuamos Con la previa Del Sunday Night Football Detroit Lions Contra los Ángeles Rams Y enseguida Toda la acción Todas las jugadas Todas las anotaciones Que ojalá Sean muchísimas Finalizamos A través de Facebook Live Finalizamos También A través Nuestra Transmisión De video En el botón Punto com Pero en el botón Punto com Y en la aplicación Del botón También pueden escuchar Toda la transmisión De este partido Del Sunday Night Football Nos decidimos Del Facebook Live Seguimos Continuamos Ricardo Celis A través de las Ondas Radiales Y a través del Botón Punto com Y la aplicación Del botón Vámonos Muchísimas Muchísimas Gracias A la gente De Facebook Live De Facebook Live Gracias Y The